Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 Está ubicado La palabra por ser palabra de Dios se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Sed sobrios y velá Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Dice el verso 9 Al cual recití firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Oiga bien En todo el mundo Ah, la avanza Dale la mano a tu hermano que está a tu lado Y dile, Satanás está suelto Dile, Él está suelto Ah, la avanza Ahora yo quiero que tú levantes tu mano al cielo Porque se vale dar gracias a Dios por las palabras Se vale adorar Alabado sea el Cordero Santo Sea Cristo glorificado Dale gracias a Dios en esta noche Porque Dios te ha permitido estar aquí Reunidos, congregados Adorando su nombre Alabado sea el Cordero Santo Dale gracias a Dios porque te ha dado la vida Dale gracias a Dios porque te ha dado el privilegio En medio de estas dificultades Estar de pie Dale gracias a Dios porque en medio de los procesos Todavía tú estás de pie Alabado sea el Cordero Santo Aunque con luchas y dificultades Con lágrimas Pero todavía está de pie Alabado sea el Cordero Santo Hay razón para adorar Alabado sea el Cordero de Dios Nada te puede detener Haz la mancha Aunque sople lo viento contrario Que nada te detenga, iglesia Alabado sea el Cordero de Dios ¿Sabes por qué? Porque saliste para llegar Y has de llegar En el nombre de Jesús Aleluya Puedes sentarse Yo quiero que usted abra sus oídos Porque quiero predicar con el tema Él está suelto Alabanza Hoy comentaba con un evangelista Muy amigo Y yo decía Hermano sabe que nosotros por muchos años Hemos estado cometiendo un error Él me dice ¿Cómo cuál? De en la predicación Decir Haz tú al diablo En el nombre de Jesús Y Y él se quedó mirándome Como quien dice Si pero es verdad Porque yo mismo todo el tiempo lo he dicho Pero la Biblia Cada día más usted tiene que entenderla Bendito sea el Cordero de Dios Entonces Por la palabra Sabemos que Satanás Él está suelto Sabemos que Satanás Anda como león ruyente Buscando a quien devorar Y sabemos por la palabra Que ni usted Ni yo Podemos atarlo Alabanza Usted y yo Podemos reprenderlo Pero no atarlo Sea Cristo glorificado ¿Cómo va a ser predicado? Yo necesito que usted me explique eso Alabado sea el Cordero de Dios Lo primero es que la Biblia es clara Pedro aquí lo confirma El apóstol Pedro Está hablando a los ancianos De aquel lugar De aquella iglesia Alabado sea el Cordero de Dios Y es como una advertencia Que él comienza a darle A los ancianos A los hermanos Alabado sea el Cordero de Dios Y lo que me impresiona Es cuando él dice Sed sobrio y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda buscando A quien devorar Alabanza Yo no sé si usted sabe Cuál es la característica Del león Alabado sea el Cordero de Dios Lo que me impresiona es Que como andas como león rugiente Buscando a quien devorar La Biblia no confirma Que él es un león Sino que andas como león rugiente Cuando me voy a la Biblia Y me voy al libro de Apocalipsis Me doy cuenta Que el verdadero león De la tribu de Judá Se refleja En el libro de Apocalipsis Cuando el apóstol Juan Lloraba Porque ni en el cielo Ni en la tierra Se hallaba nadie Digno de abrirle el libro Y desatar su sello Alabado sea Dios Dice que Juan lloraba En la visión Porque no aparecía nadie Que pudiera abrir aquel libro Y desatar su sello Alabado sea Dios Pero dice la escritura Que alguien se para Que alguien se para Y le dice No llore Porque el león De la tribu de Judá Ay Dios mío Ha descendido Para abrirle el libro Y desatar su sello Alabanza Oiga para abrirle el libro Y desatar su sello Oh gloria a Dios Ahora cuando sigo leyendo la Biblia Me doy cuenta Me doy cuenta En el libro de Job Usted ha leído esto Quizá más que yo Dice Aconteció Que cuando vinieron a presentarse Los hijos de Dios Ante Dios También estaba Satanás Ahí metido O sea no te sorprenda Si un día viene A presentarte ante Dios Al altar Hablar con Dios En busca de una palabra Y también se mete Satanás Para el altar Oh Oh gloria al cordero Eso no te sorprenda Pero me dicen las escrituras Que cuando Satanás Se presentó Dios le dijo Y tú ¿De dónde vienes? Respondió como De rondear la tierra De rodear la tierra Y de andar Y de andar Significa que Él la está rodeando Y que está Andando Alabanza Entonces Pedro aquí Exaltando a los hermanos Especialmente A los ancianos Para usted Que es un anciano Un anciano Muchas veces lo conocemos Como un viejo Pero aquí está hablando De un viejo Con conocimiento De unas personas maduras En la fe Alabados El cordero de Dios Esos ancianos Que ponía En aquellos lugares Para obras específicas Para misión específica Bendito El cordero de Dios Anciano Con conocimiento Bendito El cordero de Dios Y Pablo Les solta Para que ellos Se cuidaran Para que esos hermanos Se cuidaran Porque el diablo Andaba como león Rubiente Buscando a quien Deborar Característica de un león Le encanta Encontrar Un animal Que esté enfermo Un animal Que esté debilucho Un animal Que esté sin fuerza Cuando el animal Está enfermo Nótese Que no podrá Ni siquiera correr El león Lo agarra rápido Le cae atrás Anda Rebaso Catuca Más Nada más Calla Cuando el animal Cuando la presa Está débil Es una presa fácil Para el león Alabanza Entonces Exactaná Aquí quieres tomar La característica De un león Pero él no es Ningún león Sino que quieres tomar La característica De un león Bendito sea el cordero De Dios Lo que Pedro Quiere dejar dicho Ya para que me entienda En el mundo espiritual Si estás débil Satanás viene Como león Y algo puede pasar En tu vida Si estás debilucho En la fe Alabamos El cordero Este Dios Satan puede venir Y lograr su objetivo Gloria al cordero Por eso me impresiona Alabamos Que la misma Biblia Habla Pedro dice Que salga corriendo Del diablo Es lo que dice Pedro No Pedro dice Que los resista No que le salga corriendo Tú puedes huir De la tentación Uff 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 Pero si Satan Se te enfrenta Face to face Cara a cara La Biblia No te dice Que le salga corriendo Jamás en la vida La Biblia Te dice Que los resista Pero hay cualidades Para tú resistirlo Alabanza ¿Cuáles son las cualidades? Según Santiago 4-7 dice Someteo pues a Dios Resistí al diablo Y de vosotros huirás Cuando me someto a Dios El diablo se va Cuando me someto a Dios Los demonios se van Cuando me someto a Dios En medio del proceso El diablo no puede Hacer nada O sea catarrabando Le vas Ay Ay ¿Por qué no has sido presa? Dime ¿Por qué no has sido presa? En medio de tu proceso En medio de tu guerra Anda Que está ya usa Porque es que lo está resistiendo Lo ha negado la fe ¿Cómo lo vas a resistir? Resítenlo en la fe O sea catarrabá Catayansa Y él simplemente Tiene que decir Espérate Esa mujer no ha rehusado A la fe Ese hombre no ha rehusado A la fe Ese hombre no ha rehusado A la doctrina Ese hombre no ha rehusado A los principios O sea Rabá Sacatar Ay Chachachachay Esa mujer está manteniendo La doctrina santa Ese hombre está manteniendo La doctrina santa Ay No puedo hacerle nada O sea caturrabá Acá Chachachay Y tú ahí Y dice Diablo corre tú Que yo no voy a correr Yo sé quién tengo Yo sé en quién he creído Yo sé quién fue Que me llamó Corre tú O sea Vale Vale Bazúcar Ay Chachachachachachachay Y él va a tener que salir Corriendo ¿Quién corrió En el desierto? ¿Jesús o él? Wow Dice que el diablo Lo dejó por un tiempo No aguantó más Tuvo que irse Bendito sea el cordero de Dios Sea Cristo glorificado Ahora ¿Por qué le dije? Que por muchos años Hemos estado Dice Que hasta el diablo Que hasta los demonios Alabanza La Biblia me dice a mí Presta atención Cuando Dios Le da la autoridad a Pedro Cuando Jesús Le da la autoridad a Pedro Que le dice Y a ti te digo Que tú eres Pedro Y todo lo que Estar en la tierra Será todo en el cielo Lo que desatar en la tierra Será desatado En el cielo Oh Está claro Lo que amarre aquí Será amarrado allá arriba Lo que suelte aquí Será suelto allá Pero en ningún momento Le está diciendo Yo te estoy dando Una orden Para que tú Hace al diablo Porque Pedro Nunca pudo atar Al diablo Oh gloria al cordero Si lo hubiera podido Atar Él lo amarra Es todo lo contrario La Biblia dice Que Jesús le dijo A Pedro Pedro Satanás Te me ha pedido Para zarandearlo Como a trigo Pero yo he rogado por ti Que tu fe no farte Lo que Jesús le está diciendo Si tu fe no farta Tú lo vas a resistir Y él vas a tener que correr Si tu fe no farta En medio de la prueba Él va a tener que correr En el zarandeo Te va a tener que soltar Oh Sacaturra Moshenda Catayausa Oh gloria al cordero Precioso eres Jesús Ahora Yo sé que usted ha leído Un pasaje bíblico Donde Jesús habla claro Dice Quien Que entre A una casa A saquear Primero no hasta Al hombre fuerte Y luego saquea El lugar Roba el lugar Está diciendo Primero lo hasta Primero lo amarla Está hablando aquí De un robo Ahora cuando Jesús Da esa expresión Es porque a Jesús Lo están comparando Con el diablo Es porque a Jesús Le están diciendo Que él echa Los demonios Fuera al nombre De Bersebú Alabanza Y Cristo Sabiamente Le dice a ellos Que Satanás No se puede Dividir en sí mismo Alabanza Como Satanás Podrá echar fuera A Satanás Bendito sea el cordero Te digo Jamás en la vida Porque si lo echa Entonces su reino Estará dividido Aquí Cristo Habla Del saqueador Como hay que atar Aquel hombre Luego para robar Para entrar Y saquear la casa Alabaros el cordero Te digo Ahora bien Me llama mucho A la tensión ¿Por qué no hay hombre Que lo pueda atar A Satanás en la tierra Vuelvo y te digo No podrá atarla Si podrás reprenderla ¿Sabes por qué no lo puedes atar? Porque bíblicamente Cuando tú te vas al libro De Apocalipsis Capítulo 20 La Biblia especifica A quién es que Dios tiene Para atar al diablo A quién es que Dios tiene Para amarrar al diablo Dice que descendió Un gran ángel Con una gran cadena En la mano Y dice que lo ató Por mil años Alabados el cordero De Dios Sacristo glorificado O sea lo que yo entiendo Es El mismo Dios Tiene un ángel preparado Quizás con más autoridad Que el diablo Para atar al diablo Y rabas Sacata y alzabaya Oh gloria al cordero Ahora cuando lo vas a atar Y se lo vas a atar Por mil años Alabanza Ahora Después de esto Satanás Tendrá que ser suelto Cuando se cumplan Los mil años Y no quiero profundizar Mucho por ahí Porque Si no vamos a caer En lo que es el rato El alabantamiento Y qué va a pasar Y cuándo va a ocurrir Toda esa cosa Y usted lo sabe Como creyente Ahora me llama mucho A la atención Que después que se cumplan Los mil años Alabanza Dice que Él será suelto De dónde De aquella prisión De dónde El ángel Lo ató Y lo metió Y lo amarró Oh gloria al cordero Ahora bien Estamos hablando ya De la etapa final Y qué hará él Dice que Él saldrá Alabado sea el Señor Y se levantará En los cuatro ángulos De la tierra Y dice que Reunirá A Go Y a Mago Y a todo Y a todo el ejército Y se levantará Para hacer guerra Contra Lo Contra qué fue Que usted dijo No contra lo mundano Se levantará Y hará guerra Contra No contra lo liberal Si es que Hay un remanente Santo Que en ese periodo Ahí vamos Está usted Y vamos Está yo A Go Y a Mago De los cuatro ángulos De la tierra Dice que Lo vas a reunir Ahí es donde Dice la Biblia Que el número De los perdidos Serán Como la arena ¿Quiénes van a estar ahí? En esos perdidos Aquellos que recibían Su sello en la frente Aquellos que recibían Su sello en la mano Alabanza Gloria a Dios Dice que reunirá A Go Y Mago Dos naciones Estuve analizando Go y Mago Representan La dos fuerzas Contraria Que se levantan Contra Dios Oh Saloma Anamacua Oiga La dos fuerzas Contraria Que se levantan Contra Dios Alabanza La dos fuerzas Del mal Dos fuerzas Contraria Aleluya Pero cuando me voy Al libro de Ezequiel ¿Cómo lo describe Ezequiel? A Mago Dice que se levantó Para hacer guerra Contra Israel Alabado Llamado Maco Si a Cristo Glorificado Oiga por donde vamos ya Bendito sea el cordero De Dios Cuando yo analizo La Biblia Yo me doy cuenta Que si Dios Ha entregado Algo a la iglesia Le ha entregado Le ha entregado La justoridad Le ha dado El poder Pero la iglesia No puede estar jugando Con el diablo Soma Catahoma No puede estar jugando Con los demonios Bendito sea el cordero Este Dios Oiga mire Por muchos años Yo he estado diciendo Que crea todo el diablo Que crea todo el demonio Cambio el sistema De hoy en día No se si se me pase Porque uno como predicador Se le pasa muchas cosas Alabanza Pero de aquí a ahora De este refrendo Diablos en el nombre de Jesús Bendito sea el cordero De Dios Sea Cristo glorificado Porque la Biblia Que te lo dice La Biblia está ahí Pero hay una enseñanza Mis amados Es que tú tienes Que resistirlo Tú lo vas a resistir Y él vas a correr Pero para resistir al diablo Hay que estar en la fe Alabados El cordero de Dios Tú no puedes zafar de la fe Y cuando dice Pedro Que él anda como león ruyente Buscando a quien devorar Él nunca podrá devorar A un cristiano Que se guarde para Dios Él nunca podrá devorar A una hermana Que esté echando el pleito Él nunca podrá devorar A alguien que esté lavado Con la sangre de Cristo Él nunca podrá devorar A alguien que porte el sello Él nunca podrá devorar A alguien que lleve La marca de Cristo Pablo dijo Y aquí en adelante Que nadie me cause molestia Porque llevo en mi cuerpo La marca del Señor Jesús Yo no sé Quien te está causando molestia Yo no sé Por qué situación está pasando Dios mío Algo está corriendo Aquí en la iglesia ahora Algo se está metiendo Por la banca Y rascatarra Algo se está metiendo Por la silla Algo está estremeciendo Gente que están ahí Y rayazos Gente que vinieron En busca de una palabra Sienta lo que le estás ahí Sienta lo que le estás ahí Borra catarrama acá Yo estoy de autoridad Para que lo dependa Ándale Basóban y bacán Alta Chachachachachachachachay Gulemendole Baja la cuata Y allá no Guarda mi principio Y siempre yo estaré contigo Anda Que te requete Que me ensocó Anda No te confabules Yo siempre estaré contigo Cierra catarrama Acá está ya usas Hay un problema Mis amados Yo no sé Qué está pasando Aquí en esta noche Yo no sé La cantidad de amigos Que tenemos Pero yo quiero decirle A los amigos Que ustedes son Los primeros que saben Cómo debe caminar la iglesia Cómo debe actuar la iglesia Para salvarse Ay Dios mío Siento la gloria De mi papá En esta noche Anda que está Remaxaca Tacamaya Achachachachachachachachachay Yo no sé tú Yo no sé tú Pero este servidor Que está aquí parado En estos días Ha llorado En estos días Ha sufrido Parece como si todo se derrumbara Anda, rebaseca, tajamaya Pero aprendí que en el proceso Yo debo resistir al que me está haciendo la guerra Aprendí que en el proceso Si Satanás está de frente O le pasa por encima En el doble de Jesús Y aquí cayó candela Y aquí cayó poder Y aquí cayó candela Y aquí cayó poder Yo te estoy diciendo Aquí cayó candela Aquí cayó poder Algo está pasando en esta noche Ahí se prepara Pusara, cataca, manza Leepa, pusacatas Y te llanza Anda, ahí estoy Ahí estoy No te detengas No te detengas Resítelo 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 Que tendrás que huir Pus Ahí Dikei, say Dikei Ni No Neba Daco Tawena Lapa Rita Lensa y cara Dipa Lensa y cara Prepárese que yo no sé Qué va a pasar Porque estoy mirando Un letrero que está Corriendo aquí Que dice autoridad El letrero Autoridad Autoridad ¿A quién Dios se la va a pasar? ¿Quién le está pidiendo más? ¿Quién se está mirando en el desierto? Y necesita esa autoridad Anda Andas contigo Yo veo gente que lo sacó de Dios Brincan para arriba Ahí donde está Hago el impacto de gloria Yo siento la gloria de Dios en esta noche Yo siento el poder de Dios Y lo veo corriendo delante de ti Y lo veo corriendo delante de ti El diablo corre delante de ti Los demonios corren 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 ¿Por qué no te están mirando a ti? Están viendo el sello Están viendo el sello Están viendo la identidad Siento pavo Siento candela Siento la gloria de papá Que en esta noche Que lo que te creía Recibe, recibe En el nombre de Jesús Oiga Pedro Pedro Recibió unas palabras De cuando Jesús Le entregó Lo que le entregó Pero a través de que Le entregó Lo que le entregó También Satán Vio algo en Pedro Que lo está viendo en ti Wow Que el vio en Pedro Él vio en Pedro Un hombre escogido Para un propósito Un hombre diseñado Con el diseño de Dios Wow Que dijo el diablo Voy a echar a corromperle ese diseño Wow Espíritu Santo Pero al mismo tiempo Dios no se lo permite Sino que le dice Satán te me ha pedido Para zarandearte Con más trigo Más yo he rogado por ti Que tu fe Él no parte Sabe algo Voy a hablar con gente Que han sido golpeados Voy a hablar con gente Que han sido heridos Pero a través de que han sido heridos Nunca se han salido del camino Por eso No me importa si estoy herido Herido pero en el camino Alguien me escribe los otros días Y me dice Pablo como está Digo herido pero en el camino Si aquel hombre que fue herido Que cayó en manos de ladrones Los ladrones lo sacan del camino Se muere Pero el error que cometieron Escuche esto Hermano Domingo El error que cometieron Fue dejarlo en el camino Hasta cometieron un error Que lo dejaron en el camino Y Cristo representa el camino Oh gloria al cordero Aunque esté pasando Pero que esté pasando Si está en el camino Es el diablo que va a tener problemas No eres tú Que va a tener problemas Dios mío Siento pavo Siento candela Siento la gloria de Dios Siento que alguien Haga esta palabra en los aires Y la coge para él Oh gloria Aleluya Aleluya Oh Dios Dios mío Oye que me pasó Dios mío Que si a ti no te ha pasado Marino Estoy pasando por una situación terrible Abacete Abacete Y comienza a decirle a mi hermano marino Por lo que tú persigues Tú estás siendo golpeado No por lo que tú golpeas Anda Anda rebasata Abacate Anda ya Cuando tú atacas algo Por ahí el diablo va a querer atacarte Bendito sea el cordero de mí Ay pero Pablo Yo nunca le he visto a usted persiguiendo a nadie No persigo a nadie Pero sin más persecución En el mundo espiritual Eso se da Ay este requete Que vengo de mi macata Y consa Ay cha 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 Y Dios me dijo Cuando tú hablas de la santidad En la iglesia Al diablo no le gusta Porque el diablo quiere tener Todas las iglesias corrompidas Donde no se mueva Dios Y poquito a poquito Ha querido sacar El Espíritu Santo De muchos lugares Cierre Me dijo, te he cogido como atalaya Para estos tiempos Confronto el pecado Yo sé que tú no vas a cambiar a nadie Pero eres atalaya Debes decirlo porque si tú no lo dices Yo levantaré a otro Caos, caos, caos Oh, saca tu acabando Oh, gloria Alabanza Dios mío, cuántas cosas Están sucediendo Cuántas cosas Están pasando ¿Qué pasa con el pueblo? Levantenme la mano Los amigos Dios bendiga a esa amiga 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 ¿Sabe qué ustedes están esperando? Cuando ustedes acuden a un evento cristiano Ustedes esperan Que llegue una gente que porte a Dios Que ustedes vean la evidencia De que Dios está sobre ese hombre Sobre esa mujer Y que le digan una verdad Para que ustedes no se pierdan Alabanza Ustedes están en espera de eso Y a medida de que va pasando el tiempo Ay, cuántas cosas raras ¿Quién sabía que el diablo Iba a entrar en un hombre No sé si es ruso Creo que es ruso Que iba a inventar Y con un juego Del tal vallenazo De la ballena azul Para que la gente Se suicide Ah, metelo en 50 pruebas Y la última Es quitarse la vida Oiga, ¿hasta dónde Ha llegado Satán? Anda, rebasee Catarraba Catallanza Ah, entonces La preocupación de Pedro Aquí Alabado sea el cordero de Dios Es soltándole a los hermanitos Para que en ellos No haiga de cuido Alabado sea el cordero de Dios Él le esté soltando ¿Cómo es que viene Satán? ¿Cómo es que viene el diablo? ¿Cómo es que vienen los demonios? ¿Cómo van a hacer la guerra? Para que ellos puedan resistir Alabado sea el cordero de Dios Por eso le dice Anda como leonrujiente Buscando a quien devorar Pero a veces me pregunto ¿Qué está haciendo la iglesia? A veces me pregunto ¿Qué están haciendo los hombres de Dios? ¿Qué están haciendo las mujeres de Dios? Anda, rebasee La vaca No, 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 Pablo No es necesario que me diga Lo que están haciendo O no, hermano No es necesario que usted me diga Lo que están haciendo Yo se lo voy a decir Lo que están haciendo El 97% Sacando un 3% El 97% ¿Sabe qué está haciendo? Metiéndose en el internet Dándole duro al internet Buscando mensajes A las 24 horas del día Mirando cómo predica fulano Cómo predica fulano Alabado sea el cordero de Dios Robando temas del internet Para salir a predicarlo Anda, rebaseta, rebasaya ¿Y qué pasaba con aquellos hombres que Dios usó? Que cuando eso no había internet ¿Qué pasó con aquellos hombres? Hermano Pablo Usted me está diciendo Que el internet es pecado Yo no vine a decirte que es pecado Porque si tú entras en internet Ahí está mi mensaje Yo tengo WhatsApp Yo tengo el Facebook Ahora yo tengo todo eso Alabado sea el cordero de Dios Ahora inquieto y en contra De cómo se maneja ese asunto De cómo la gente Está perdiendo el tiempo Cómo la gente No quiere buscar a Dios Alabado sea el cordero de Dios En tiempos tan difíciles En tiempos tan peligrosos Y Dios deseando Ver un hombre Ver una mujer Que vaya a la estala gemida Que vaya a la presencia Que lo busque En espíritu y en verdad Para luego el entregarte algo Que te quiere entregar Anda, re, que te re, ven, so, cota Quizá yo lo vea Agárame a esa mujer No, preocúpate No le pasó nada Anda, rá, vaca Déjala ahí, déjala ahí Que ella recibió Una palabra de parte de Dios Anda, re, que te re, ven, so, cata y alza Ah, ¿sabes por qué? Porque Dios está hablando a gente aquí En esta noche Para que se sacuda Sacúdetele al diablo A los procesos Levántate en Dios Búscame el espíritu en verdad Tiempo, 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 tiempo Tiempo final Tiempo final Alabado sea el cordero de Dios Tiempo final Tiempo difícil Hasta que va, re, ven, so, cata y alza Ah, ah, como quieres que yo te muestre mi gloria Pedro fue partícipe De la gloria de Dios Anda, que va, re, ven, so, cata y alza Pero ahí estuvo Ahí estuvo buscando a Dios Ah, cha, 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 cha Ahora hay un problema ¿Sabes cuál es el problema? Hay mucha gente Que está buscando gente Que sepa posicionarse Que sepa poner la S donde van Ay, que tenga mucha ética Que sepa hablar bonito en los altares Anda, re, vaca, tallanza Hay otro, hay otro remanente Que no importa que tú bote fuego del cielo Que tú bote fuego por la boca No importa que tú tengas a Dios Alabado sea el cordero de Dios Si no, va a hablarle bonito Por tantos profesionales que tienes ahí Oh, chamaya Ese hombre bruto Ese hombre no sabe hablar Alabado sea el cordero de Dios Ahora yo te voy a decir algo Cómo tú ve a un bruto con Dios Y a uno que no sea bruto sin Dios Dime cómo tú lo ves Ah, chamaya Un soja la vaca Ay, ya, 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 ya Lo que te quiero enseñar es Que lo primero que debes tener es a Dios Cuando tenga Dios el diablo Vas a tener que huir Cuando tenga Ah, chamaya Los demonios van a tener que correr Ay, chamaya Saicota, rabacata y onza Ah, ay, te tomé Te agarré y no te me va Dice el Señor Te tomé, te tomé Recibe en esta noche Recibe Ay, chay, chay, chay Recibe Ay, chay, chay, chay Recibe Y está sobre ti Ay, chay, 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 chay Anda, rabacata y onza Ah, algo está cayendo Sobre gente que está sentado en la silla Algo está cayendo que no resiste Anda, anda El último tiempo Donde Dios levanta un remanente Un remanente que me vas a buscar En espíritu en verdad Si es el universo cotada Ay, chay, 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 chay Ay, chay, chay, chay Uy, chamay, rabacata y onza Yo no sé qué tú sientes Lo que yo siento se llama gloria Lo que yo siento aquí se llama power Lo que yo siento aquí se llama poder Siento la gloria de Dios en este templo Algo está pasando aquí Ah, el diablo está asustado Por algo que tú estás recibiendo De parte de Dios Usa esta pataca Anda, recibe 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 Ay, chay, 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 chay Ay, chay, rabacata y onza Ay, chay Recíbe Recíbe Señor Y si ellos me preguntan Que quien me envió Que cual es su nombre Dile que yo soy el que soy Dile que el gran yo soy me envió El gran yo soy te envió Que te pasa El gran yo soy Agárrala por allá Se ha metido la gloria aquí Se ha metido la gloria aquí Cayó el poder de Dios aquí Shhh Shhh Shhh